No te vuelvas a ver, yo no me resignaré, si te pierdo siento que moriré, si no tengo tu amor, moriré, si no tengo tu amor, moriré. No te vayas de un presente, que mientras tenga vida no te volveré, sabes que aquí te esperaré, aunque me yo sienta que moriré, si no tengo tu amor, moriré. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor. No te vuelvas a ver, yo no me resignaré, si te pierdo siento que moriré, si no tengo tu amor, moriré. No te vuelvas a ver, yo no me resignaré, si no tengo tu amor, moriré. No te vuelvas a ver, yo no me resignaré, si no tengo tu amor, moriré, si no tengo tu amor, moriré. Si no tengo jamón Si no tengo jamón Yo no puedo respirar No puedo saber de tus demás Si no tengo jamón Yo no me resignaré Si me pierdo siento el todo Moriré, moriré, moriré Moriré, moriré De la hora de ingresarse Donde no lo quiero decirle Con tú no tienes que serparece Que estoy pagando En tu tira Porque te sé que me irás Que no digas de tu atrás De mi odios que te cae en el cielo En tu tira Que no lo hago un gasto Sé Que mi rastre no me dejen De ti no me invitaré Sabes que aquí debes seré Y yo te veo y yo siento que Yo moriré Si no tengo tu amor Yo moriré Si no tengo tu amor Yo no tengo tu amor Yo no tengo tu amor Y yo me levantar Yo no tengo tu amor Yo no tengo tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Raúl Peralta, que lo voy a hacer en el Mundo Especial. Desde el Cabo. Secretario. Aquí. ¡Domingo Azcana! ¡Domingo Azcana! ¡Inco!